Hola a todos, mi nombre es Sara y les doy la bienvenida a Dale Yoga a tu vida y en este vídeo les voy a hablar y contar sobre el primer libro de la comunidad titulado Dale Yoga a tu vida es una lectura instructiva que incita tanto a principiantes y expertos a que practiquen yoga desde sus habilidades y necesidades personales. El yoga es una disciplina para todos independientemente de su cuerpo, su estilo de vida, su forma de pensar que brinda motivación física y mental. Aquí encontrarás una guía básica y sencilla que te brindará las pautas para que lleves una vida llena de salud y bienestar. No importa si nunca has practicado yoga antes, este libro te mostrará el camino de manera sencilla. Si quieres hacer un cambio en tu vida y elevar aún más tu salud y bienestar, este libro también te servirá como guía. Y si ya conoces el yoga, ya seas alumno o maestro, este libro te servirá como una herramienta más para que fomentes tu práctica. incluye además ejercicios y rutinas desde 30 minutos a 1 hora para que la puedas hacer en casa o en cualquier lugar donde te encuentres. Además de otros datos y consejos que te servirán de mucha utilidad y te serán muy curiosos. En sí, este libro de Dale Yoga a tu vida es para que le des yoga a tu vida y así recibas de todas las maneras posibles todo lo que te haga sentir bien y te beneficia. Te recomiendo este libro, está disponible en Amazon, solo tienes que ir y escribir Dale Yoga a tu vida y ahí te va a aparecer. De todas maneras te dejo todos los detalles y enlaces en la descripción de este video abajo. De igual manera si tienes alguna duda puedes visitar nuestra página web www.daleyogatuvida.com y ahí vas a tener toda la información o me puedes dejar cualquier duda o pregunta en los comentarios. Entonces nada mis yoguis, muchas gracias por practicar junto a mí, por leerme, no olvides de suscribirte, les envío mi bello namaste a todos y recuerda Dale Yoga a tu vida. Chao. Gracias. 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 Gracias.